que es el atún rojo, están fritos, tienen un poco de wasabi, acá hay en mi yoga también, pero en juliana lo que tenemos aquí es maldon salt o sal de maldon, que es una sal inglesa que la voy a poner sobre el wasabi, que voy a probar mi magua. Se llama cinturón negro, cura ojo, y es un saque que se toma o entre 50 y 60 grados pero este también por el tipo de saque que es, se puede tomar un poquito mayor a la temperatura ambiente. こちらは黒帯の堂々の山背仕込みになりまして,結構しっかりしたお酒になります. 今までも飲んでいらっしゃったんですけど,一番日本酒らしいというか もうどっしり構えているお酒なんで,どうぞごゆっくりお楽しみください. ご視聴ありがとうございました。